Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo hoy me he comprado Estos dos coquetes de aca Uno de Steve y otro de Gohan Y voy a abrirlos Este Gohan de aca Viene con su carta Viene con su carta de aca Y este sticker de aca De Goku Leando una esfera Ya bueno, no entiendo ese dibujo Sticker El Gohan me vino triste Con su cara triste ¿Por qué estará triste? Seguro porque cuando Goku murió Peleando contra Contra Cell Seguro ahí está triste Por no haberlo matado Así quieres Ya Cuando murió Goku Cuando Goku se sacrificó Contra Cell Gohan empezó a llorar Pero Este Gohan está normal No está transformado en Super Saiyan No sé por qué Sus manos Le han venido Amarillas Como que si usara guantes Pero no usas Como de los Simpsons Me vino Fallado Se han equivocado En ponerle la pierna De aca Le han puesto La misma pierna De aca No puedo ponersela Se la pongo asi nomas Salió mal Esto lo voy a poner por acá Y ahora voy a abrir El Stiff El Stiff Viene con su carta El Stiff El Stiff De acá me vino Con un pico Pero rosado Esto le ponemos Le ponemos Le ponemos su pie Le ponemos su pie Ahí está El Stiff de acá Vino con sus piernas normales Son casi iguales El tipo de color de piernas Se las podría cambiar Si yo quisiera Pero no Porque son diferentes Son casi del mismo color Le ponemos el brazo Le ponemos el brazo Otro brazo La mano La otra mano Le ponemos la cabeza Y Le ponemos el pico Y ahora esto se Se arma fácil Esto va Aquí Maldición No entra Ya entró Esto se pone acá Esto se pone acá Y ahora esto se pone Acá Ya bueno No importa Hasta luego Espero que les haya gustado Y adiós Gracias